Saludos, acabo de regresar del trabajo y bueno, me dio ganas de cantar y una canción que me encuentro aquí que se llama Corazones, vamos a ver Hoy te llamo, pues sin ti estoy perdido Triste estoy, y sigo recordando lo feliz que fui contigo Cuando hay corazones rotos, el amor se va Qué dolor, tu corazón, el mío debe regresar Es todo igual que ayer ¿Acaso piensas tú en mí igual que yo en ti sueño? Y si cambiarás y volverás a mí, yo solo soy un viejo recuerdo Cuando hay corazones rotos, el amor se va Qué dolor, tu corazón y el mío debe regresar Mi vida, ¿dónde estás? Si tú escuchas mi canción ¿Por qué no vienes conmigo? Yo sufro sin cesar, pensando que daría por volver y estar de nuevo contigo Cuando hay corazones rotos, el amor se va Qué dolor, tu corazón y el mío debe regresar Debe regresar Debe regresar Debe de Mi vida, ¿dónde estás? Mi vida, ¿dónde estás? La, 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 la